Ruggie Bag Ruggie Bag Aún en mis sueños sigues Con la ilusión te busco Pensando fijamente Si hay posibilidad Y aunque en las noches lloro Baila el corazón de nuevo Y yo caigo sin control Te persigo para verte Y el latir de mi pecho aceleras tú Me enamoré en un instante Y mi sueño es tenerte aquí Ruggie Bag Ruggie Bag Ruggie Bag Ruggie Bag Que se ahí baile el corazón De nuevo y yo caigo sin control Ruggie Bag Mi corazón se acelera Y de nuevo aún estoy soñando por ti Ruggie Bag Ruggie Bag Ruggie Bag Ruggie Bag Ruggie Bag Boogiebag, te persigo para verte Y el latín de mi pecho aceleras tú Boogiebag, me enamoré en un instante Otra vez dame esa ilusión Boogiebag, boogiebag Boogiebag, boogiebag Boogiebag